¿Qué pasa con la Habana? Y de repente, bueno, uno encuentra, ese individuo encontró a la muchacha más bonita que ha vivido en su vida y dijo, no, voy a ir a platicar con ella, a ver si la puedo conocer, ¿no? ¡Oye! ¿Qué pasa con la vida? La quiero conocer para siempre. ¡Yo también! Oye, pues yo me llamo Culanito, ¿no? ¡Yo llamo Culanito! Oye, pues esto lo tenemos que celebrar, déjame conseguir unas bebidas, ¿no? ¡Mesero! Una coca con dos cojotes. Entonces, cuando uno voltea con las bebidas, la muchacha ha desaparecido para siempre y nunca la vuelve uno a ver. Así estaba y bajo esas circunstancias, el personaje protagonista de la canción, bueno, pues empieza ahí a sufrir esta ausencia de una presencia que nunca estuvo, de manera que la canción, pues, no nos quedó otra que llamarle desespero, por la situación desesperante de la desesperanza. Y no se ressa, no se ressa, no se ressa, no se ressa. ¿Dónde estás ahora que la noche me devora? Y repasando el fin del principio otra vez Si pudiera alcanzarte a donde quiera que te tardes Con las palabras que te hicieran volver Para no soltarme a tu mano tan pronto Para no dejarte un día te vuelvas a ir Para detener el tiempo por el tiempo que decides Si quisieras detenerlo junto a mí Hárate la esperanza cuando todo lo que alcanza a pensar Es que espero que oigas la canción Hoy un hombre contigo que el sol va a verte sabido Me conoce que debe algo al sol Y que me estuvo alguien a quien nunca he visto Y a la vez alguien te espera y busco yo Que no llego a entender que estar contigo en un instante Cuantos ramos se ha llevado hasta el día de hoy Si te vuelvo a ver De tener exultante para no servirle a ti No puede ser lo que es de estar aquí y estar sin ti No puede ser lo que es de estar aquí y estaría en un instante para no servirle a ti No puede ser lo que es de estar aquí y estaría en un instante para no servirle a ti No puede ser lo que es de estar aquí y estaría en un instante para no servirle a ti No puede ser lo que es de estar aquí y estaría en un instante para no servirle a ti No puede ser lo que es de estar aquí y estaría en un instante para no servirle a ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!